Fidel Castro, el líder histórico de la revolución cubana, ha muerto a los 90 años de edad. La noticia la ha anunciado en la televisión estatal su hermano Raúl, que le sucedió al frente del país después de que abandonara el poder en 2006, tras sufrir una grave hemorragia intestinal. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!